Los homicidios múltiples son evidencia del aumento de la violencia y la criminalidad sostiene la directora del Observatorio de la Violencia, quien también detalla que en Honduras se está vendiendo una cultura del temor. En este momento iban 13 escenas y en el año pasado 8, y en el número de víctimas que este año han sido 46 y 16 más en relación al año anterior, en el mismo periodo, y eso es casi un 100% de aumento de esa escena. En la actualidad son 14 personas las que son víctimas diariamente de la violencia, y eso hace que la gente pueda evidenciar que la situación no cambia, que haya una percepción de inseguridad y de miedo en la población. Y se sabe que dentro de esas problemáticas del país, la narcoactividad, el microtráfico de drogas, el tráfico ilícito de armas, la posición de armas ilícitas, las extorsiones son de esos graves problemas que causan el miedo en la ciudadanía. Expertos penalistas señalan que detrás de estos homicidios estarían los escuadrones de la muerte, situación que preocupa y asegura que no se puede combatir la violencia con más violencia, como lo han hecho los últimos y el actual gobierno. En nuestros países los escuadrones de la muerte son una realidad, realizan una actividad de profilaxis social, y no vemos por dónde estos gobiernos promuevan un clima de paz. Tanto el gobierno de Maduro con la ley antimaras, el gobierno de Pepe Lobo, el del puño de hierro, y el gobierno de Juan Orlando con lo que voy a hacer, lo que tenga que hacer, todos son orientados a violencia, todos son mensajes de violencia, mensajes de represión. El gobierno debe reorientar su estrategia, aseguró el director de Casa Alianza, quien detalla que los homicidios contra menores se mantienen, 80 decesos por mes, y sostiene que los escuadrones de la muerte tienen repercusiones para toda la población. Hay más violencia, hay más muerte, hay más dolor, hay más terror, y este gobierno desafortunadamente se empeña en seguir haciendo lo mismo en lugar de ver que ha fracasado y que necesita hacer cambios en su estrategia, como es su responsabilidad. Las cifras se mantienen y tenemos un promedio de 80 asesinatos de niños y jóvenes cada mes debido a que la estrategia de seguridad del Estado ha fracasado. Lo hemos venido diciendo desde hace varios años en Casa Alianza, la evidencia lo dice que tristemente es así, y a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, la situación de corrupción en los centros del Estado continúa sin ser tocada. Bueno, siembran terror, siembran preocupación en la población y evidentemente son un factor más de inseguridad y de dolor en la población. La inseguridad y el temor son características con las que viven los hondureños, sostienen diversos sectores de la sociedad, y aseguran que si este o el gobierno que esté por venir no generan mejores condiciones de vida, difícilmente se lograrán reducir las cifras que ya señalan como alarmantes. Desde Notifidel le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informo de Lerita.